Gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, diputados y público presente que nos acompaña. Sumarme a la propuesta y al discurso de nuestro compañero Edgar Gasca, en el sentido de lo que ha venido haciendo esta legislatura en cuanto al tema del cáncer infantil. Esta legislatura, antes de que se presentara el presupuesto de egresos, en conjunto con los compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia conformada por Morena, por el PT y por el Partido Verde. Se llegaron a generar mesas que encabecé yo en lo particular de trabajo con la Secretaria de Salud, en el que logramos con la anuencia del señor Gobernador del Estado, la creación de lo que se va a conocer en este año como Becas por la Vida. Becas por la Vida es un recurso que se etiquetó por casi 3 millones 800 mil pesos para fortalecer y generar acciones desde esta legislatura para los niños con cáncer. Este dinero, los 3 millones 800 mil pesos, lo que buscan es generar una beca a cada uno de los niños que padezca una enfermedad tan complicada y tan compleja como el cáncer, para que los niños puedan llegar a terminar y a concluir con los tratamientos de manera satisfactoria. ¿Cuál es la situación real de Quintana Roo? Muchos de los niños que son de las zonas rurales, de las zonas populares, de cualquier rincón del Estado, tienen que venir a Chetumal o tienen que ir a Mérida o tienen que trasladarse a Cancún para poder llevar a cabo sus tratamientos. Lo que se busca con estas becas es que para que los niños que lleguen a cumplir con los tratamientos, al momento que se les hacen sus quimioterapias o se les hacen los demás estudios que requieran, el Estado les va a asignar una beca en lo particular para que con esta beca los niños tengan y los padres sobre todo tengan la oportunidad de que con el recurso que el Estado les da en calidad de becas puedan llegar el siguiente mes a tomar sus tratamientos y que no se quede ningún niño con cáncer sin un tratamiento para evitar esta enfermedad. Así que estas son las acciones que hemos tomado como coalición. es una acción que igualmente fue aprobada en el presupuesto de egresos por todos los demás compañeros diputados y creo que vamos a abonar de una manera real para que nuestros niños tengan una mejor salud. Es cuanto compañeros diputados. Muchas gracias.